Hola Bienvenidos Bienvenidos, aquí estamos Un piedra, papel o tijera Toma, perro A ver, ya tenemos otro gesto Ah, pues ese Vamos a jugar piedra, papel o tijera Y perdí chingada madre Ah, no Caray Ya me puse atención a glados Alguien se va a hacer cargo de La planeación cerebral y otro se va a encargar De hacer las cosas Bueno, yo las cosas Ok, entonces Esto sube las plataformas Y el otro botón que hace Y el otro las baja Ok Entonces Voy a hacer las cosas Yo desde aquí te cuido Ok ¿Qué pasó? Eres un hijo de la Robota madre ¿Te moriste? Sí Ay, te me quedas viendo bien pinche cínico De la verga, güey Dale, pues ya A ver, Dan No me mates ¿Por qué está pasando eso? Dani ¿Lo estás haciendo adrede, pendejo? Chico culero No lo sabrás cuándo Ya, está bien Ya, ahora sí Lo prometo Ya, por favor O sea, la primera vez estuvo muy divertido No, no, es por ahí Es por el otro lado ¿Por dónde? Por ahí ¿Por aquí? Sí Ahora, siete derecho Bajo el... ¡No! Perdón Pensé que todavía estaba apretando este botón Perdón Es en serio Oye Ahí hay un portal también Bueno, hay paredes blancas Por donde voy porque Sí, pero yo no las puedo activar Entonces ya son onda tuya Sí, ya sé, pero digo Ahí está, pásale Pásale Dejo aquí un portal No sé ¿Sigue? Voy a ponerlo Bajo Bájate de ahí Ahora subo Sí No No te vayas a bajar por ese portal Por si me mates Sí Ahora Súbete a la plataforma Y agarra el cubo Ah, lo tengo Ahora regresemos Ok No, será Un portal, ¿no? Espérame Ah, sí Y es que quitaste el portal De arriba Ah, vale No lo hubieses quitado No, pues Ayúdame, pues Quita el cubo Ah Para abajo Se me hace que ya valiste madre, güey Sí, ya valiste madre, güey O ahí puedes apuntar todavía No, 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 no ¿Qué es eso? Ah Oh Apunta a la pared Aquí No, a la otra Ah, las de allá A las que estoy viendo yo, mira No, ¿qué haces, güey? ¿A dónde estás? Ahí Ah, ya, sí, sí, sí Ahí, ahí mero Ok Cámara Ah, vale Ahora sí Ya llevaste el cubín Ahí voy Ahora Abajo Subes Subeme No me mates, por favor No No me mates, don No, no te mato Ah, gracias Ahora Ahora, pues ya tirarlo para acá, ¿no? Sí Ahí hay plataforma, no mames Por aquí tíralo y aquí yo lo muevo Ah, échame una plataforma, ponme aquí un portal No Ahí Y otro allá ¿Por qué no lo tiras por la ventana y ya? Ahora Ah, pensé que me iba a morir, güey, por eso No, atrás de ti hay un portal Pasa por él A ver A ver Ahí estás Vámonos Uff Ah, cabrón Ahí está Ahora sí vamos a ponerlo en el láser Ahora, aquí hay un láser ¿Y dónde está el objetivo del láser? No sé Vamos a ver El láser, el objetivo está Ni más ni menos que aquí, mira Ah, entonces tenemos que encontrar Tenemos que, ah, aquí Sí, sí, sí Listo ¡Buen trabajo! ¡Woohoo! ¡Vámonos! Bien, Daniel, solamente nos costó cinco, seis minutos Ser este pinche puzzle Ah, pero si le quitamos las muertes que te provoqué Era en cuatro segundos Ok Gracias, Glados ¡Glados! ¡Vámonos! Bienvenido a su programa Portal 2 Este es el nuevo programa de Portal 2 Mira, yo me llamo Atlas y tú eres P-Body P-Body Hey, Atlas ¿Qué tal? 70 años sin título, ¿no? No te quedes Atlas 70 años sin campeonatos, Atlas ¡Vámonos! ¿Qué sigue? Aquí hay un cubo Vámonos Pues vamos a llevarnos los cubitos Siempre nos llevamos también chingones Mira, ahí Mira, aquí hay una Para apuntarle Entonces claramente Tiene que venir de allá enfrente Eh, no mames No puedo A ver, ¿y para allá? ¿Y acá? ¿A qué onda? Ahí baja la plataforma Y sube la otra Ajá Y aquel Ok Ahí te va Yo te voy a ayudar Ok Ve hacia Donde está el láser Ajá Vamos a quemar poquito Ven Ok, ya estoy acá, amigo Ahora Eh Sigue, 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 sigue Ajá Ahí quédate Ahora cuidado Porque voy a voltear para allá, ¿eh? Ok Ah Ay Creo que tienes que Ah, espera Pinche robot culero Me vas a matar Ay, ¿si paso para acá? Sí, tú tienes que poner ahí Espera, espera, espera Todavía no te pases Deja, yo te los pongo Porque lo pusiste muy abajo No me vas a matar Porque es caca Ahí, ok ¿Puedo confiar en ti, Atlas? Atlas te huele ¿Qué haces culero? Es que va a bajar la plataforma, güey Ah, ok Puedes confiar en mí Está bien Ah Buen robot Ahora Esto va a estar medio tricky Así es que No, ¿qué haces? No Pensé que te ibas a regresar Ahora ¿Qué? Voltease atrás de ti Ah No, 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 no Ahí, ahí, ahí Ah, ok Uff ¿Te mato? No Adiós Adiós Ponme un portalín ahí Chingas de 20 Justo ahí Ya, pásale Ahora pon otro portal Ah, yo te digo dónde Yo sé dónde No, está bien Ah, ¿por allá? Por ahí Alguien es que ponga el portal Morro Morrobot Ah Estúpido Ah Híjole, pues es que Tiene que ser a huevo ahí, güey ¿No hay unos allá atrás? No Pues el único que tienes Es este rojo Y el amarillo de allá Pues ahí, pásale, güey Sí, cabrón Nada más que va a estar Este Con No, pues pásate por allá, güey ¿Por qué se movió esta madre? Sí, ya, ya, ya vi Perdón Soy un estúpido Soy un estúpido Ahí está, güey Ahorita vas a llegar Sin pedos, güey Ah Oye Desapareció esta madre Ah No lo estás apretando nada No Ya, vete Vámonos Pincho robot pendejo Eso, güey Pero es que estoy leyendo Nos está tocando de cinco minutos Cada piche nivel, güey Te dijo estúpido, ¿verdad? Sí Qué cosas Hasta los pinches videojuegos Me insultan No pasa nada Eventualmente vas a Ser una mejor persona Sin duda Mira nomás Cómo trabaja Atlus Tu expresión no me gusta mucho Claro que sí Mírame Ey, oye Ok Woo Soy pedos ¿O cómo? Pedos Peabody Peabody A veces hay que hacer pruebas Fuera de los límites De la barataria Ay cabrona Vamos a ver qué onda Un dado equivocado Pinche robotcito Te hiciste cagado Ay, güey ¿Qué onda? Ya, rápido Ahí está ¿Qué onda? ¿Qué pasa, Javier? No mames, no sé Digo, ¿por qué te dije Javier? No, sí, güey Pero bueno Javier López Chabelo Quise decir A ver, ¿qué onda, güey? Allá arriba debe de ver Más cosas Sí, sí, sí Hay robotsitos, ¿no? Hay maquinitas No entiendo, güey Ah, por aquí Perdón, pero ¿cómo? Ah, no se puede brincar Y por... Ah, pero ya, ya, ya Mira, aquí abajo También se ve que hay como Un caminito por allá ¿Seguro? Pues por allá, pero Sí, pero... El secreto es ¿Dónde está La pared para poder... Ahí está Ah, ok Lánzalo, ¿no? Échale, güey ¿Qué onda, brothers? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Qué onda, Claudio? Ah, inserte disco A ver, mételo Pero ¿dónde está el disco? Menso Vamos a buscarlo Ah, ¿qué onda aquí, güey? Ahí está, míralo Tráetelo, güey ¿Qué es esto? Mantén Para... Ah, ok Cuenta atrás ¿Qué? ¿Va a explotar eso Madre o qué? No, es que lo... Tiene que haber otra palanca Igual, mira, ahí hay otra Ok A las tres Ok Una Dos Tres Tres Una Dos Tres What? ¿Qué? Una Dos Tres What the fuck? A ver, otra vez No ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? I don't understand I don't understand either ¿Qué pedo, güey? No hay un... Una Dos Tres Una Dos Tres Claramente están tocando al mismo tiempo Ah, sí se abre, güey ¿Sí? Sí, pero... Una Dos Espérate, espérate, espérate ¿Qué? Ah Una Dos Tres Ah, perro Ándele, güey Ahora sí, vente Pásale, güey Vamos hasta el pinche disco Aquí Vámonos Vámonos, robotcito Pfff A ver, robotcito, ven Jeje Vámonos, vámonos Vamos a ponerlo Vamos a insertar el disco Ay, cabrón, es por acá Está bien mareadito, robotcito Sí, me descanteo, bien, cabrón Vamos a ver qué me muestra aquí en la pantalla A ver qué me da Felicidades You managed to complete this absolutely meaningless test Oh, I almost forgot When you go outside the testing courses The only way I can retrieve you Is to file Let me disassemble you Then, carefully Ah, guay, ¿qué más? Ah, guay, ¿qué más? ¡Ah! ¡Qué perra es, GLaDOS, eh! ¡Qué perra, mi amiga! ¡Chiale! ¿Qué perra, qué perra? Continuamos avanzando en este... ¡Qué perra, mi amiga! Caminadora interminable Algún día lograremos salir de esta Sí ¿No pudieron haberlo hecho más rápido esto? O sea, que caminaran, aunque sea normal, sin trabarse, güey ¡No! Ya desempolvaste tu Play 3, ¿verdad? Ya, ya lo desempolvé ¡Ah! ¡Un nuevo gesto! ¡Ja, ja, ja! Este glauco es una mamada Ok, zoom Cámara, güey, ya me voy ¿Qué? ¿Y si tenemos que volver a entrar aquí? Sí, vente Ok Ah, cabrón, no ¿Tú estás en otra? ¿Dónde estás? Se ve mi teletransportación, güey Bien verga, güey Ah, no había visto ese Pues ya pásale por el que tengo ahí No, voy a hacer el mío solo Tienes que borrar el mío Ahí está Bien ¡Ja, ja, ja! ¡Buen trabajo! Que si que no lo lograrías atrás Pero sí, es que ya me estaba quedando atrás Este no nos tardamos mucho ¡No! ¡Ah! ¡Es neta! ¿Por qué no hacen un pinche portal y se carga más rápido? ¿Cómo la cargan, verdad? La cargan un montón en el Playstation A veces por todos los pinches El pinche polvo que tiene en la consola ¡Mmm! ¡Mmm! Sí, sí, ya sabemos aquí y acá ¡Oh! Gracias De nada ¿Robotcito? ¿Qué haces, robotsito? Mira ¡Ah! Ahí te va Vas a caer ahí, ¿no? Tú Tú puedes caer ahí Vale Estoy del otro lado, viejo Ahora Pon el otro portal ahí abajo, porfis ¡Eso! ¡Ahí te voy! ¡Échale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, fuck! Dani Dime ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, qué pedo! Ahí 내려? ¡Ah, la! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Jaj, ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Qué hiciste? A ver. Ok, espera, espera, espera. Esto... Sí, mira. Esa madre... Ahí pone un portal, porfas. ¿En esta? Sí. Y ahora, otro ahí abajo. Justo aquí. Ahí te va. Entrale, güey. Ahí te va, cabrón. Esto va a estar de fábula. ¡Échale! ¡Uah! Ya, súbete, güey. Entrale. Ya no me voy a hacer pendejadas. Hazte un poquito más para atrás. ¿Aquí? ¡Wow! Ahora sí. ¡Au! Bien, güey. ¿Qué hiciste? Subí a donde hay un botoncito. ¿Y yo dónde estoy? Tú estás justo allí. ¡Ah! Mira. Muy bien. Sí, sí. Eh... Bájate. Tienes que subir... ...a donde yo estaba. Vete por mis portales. Ah, ok. Gracias, qué amable. Ahora... ...dispárale... ...a esta plataforma de aquí. Esta, ¿no? A la de arriba. Sí. Ahora dispara... A esa. A esta de aquí. Para agarrar impulso. Sí. Y seguramente vas a caer en ese botoncín. ¡Eso! Ahora la voy a presionar... Y... ...van a caer la bolita. Vamos a ponerla. Ahora sí, déjenos pasar, culera. ¡Ja, ja, ja! ¡No somos tan pendejos! ¡Ja, ja, ja! ¡No somos tan pendejos! ¡Ja, ja, ja! ¡Chócala, chócala, güey! ¿Qué es? Ah, no, mames. Sí, mira, mira, tijera. ¡Te gané otra vez! ¡Ah, güey, güey, güey! Creo que eres el más estúpido del mundo. Verdad. Sí, chingando, pinche. Oye, este, si no eres tan estúpido, ponte en donde debes de estar. ¡Eso! ¡Nos vemos! No es cierto. Bueno. ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! Si nos tratamos mucho, no, no, la verga. Aquí está P-Body. Cuerpo P. Conózcalo. Tú eres Cuerpo P. Cuerpo P. Más bien Puerco P. Puerco P. Por la grasa. Porque estoy gordo y asqueroso. No, no estoy gordo. No, bueno. A ver, ¿a dónde vamos? ¿Qué? Es una mierda. Me encanta Gladys. Es una mierda. Ok, aquí vamos a tener que agarrar otro impulso, mira, Dani, porque esto va a salir como rampita. El pedo es que... ¿Dónde, verga? Ah. Oh. Ok. A ver, ahí te tienes que subir. Sí. Ah, y allá, no. Quédate allá adentro. Ok. Échale. ¡Lánzame, culero! ¡Me estoy mareando! No, la cagaste. Perdón. Qué divertido. Muérete. Ahí estamos. ¡Ah, perro! Perdón, es que solo quería jugar un poco. Sí, si era necesario. Vuelvete a subir. Perra. Voy, señora. Ahora. Aquí. ¡Lámonos! Gracias, gracias. Ahora yo te ayudo. Sí. ¿Cómo? Ahí estamos. Pues yo poniendo la mía y ya, ¿no? Ah, ok, 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 ok. Quita tus chingaderas. A ver. Pero sí las puedes poner, sí, ¿verdad? Of course, güey. La de arriba. ¿Ya está? No, la de arriba. ¿Cuál de arriba? Ah, ya está. ¡Órale, güey! ¿Vale? Ahí estás. Échale. Le voy a apretar el botón. Y quitas el amarillo. El amarillo. El amarillo lo echas allá. Sí. Ah. ¿Seguro? Seguro. Ok. Échale. ¡Wow! Venga, échale, güey. Ok. Ahora sí. Ok. Ándale, güey. Ya la quité. Fue más gracioso cuando lo puse yo. ¡Wow! ¡Wow! Aquí estoy, la dos. ¡Lo veramos! ¡Subichops! Hay que chocar la venta, ni. ¡Hala! No la estocaste. Sí, aquí estoy, ¿no? No, tiene que ser... Ay. Le puse también el saludito. ¡Qué tonto! ¡Ahí está! Bien, entonces. Bueno. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbanse! ¡Cuídense mucho a los que demás! ¡Nos vemos! ¡Que Dios los bendiga! ¡Cuídense a sus robots! ¡Woo! ¡Que esto ya! ¡Gracias!